Música Vamos señores a ver en vivo el chat del programa, a ver cómo están. Agradezco los comentarios, hay gente que está hablando y bueno, ahorita tratábamos un tema que fue el tema de la señora que le dieron la orden de alejamiento. Vi que algunas personas escribieron y que les preocupó. Evidentemente en estos días hay mucha gente que se preocupa de esos actos, de cómo es posible que el Ministerio Público entregue órdenes de alejamiento en determinadas circunstancias, por ejemplo en esa que el riesgo parece claro, parece obvio. También quiero agradecer a todas las personas que han aportado algún dato sobre cosas ocurridas en sus comunidades en el día de hoy, algunas familias que se han comunicado de temas que nosotros pues le daremos seguimiento. En ese chat en vivo la gente interactúa, participa, dice lo que piensa. Yo no sé si lo tenemos a mano para que pudiésemos ver si es posible que esos saludos en forma directa. Ahí están. Gracias a ustedes, muy buenos días. Miren, desde Estados Unidos, miren, ahí estén en los comentarios. Digan desde dónde los ven y que el director vaya bajando y que la gente pueda verlo. Una señora resultó herida de bala por dos proyectiles en un lío entre bandas rivales en el sector Macotibio de Moca, lo que es a Rosucio y Macotibio en Moca. Rocío del Carmen Méndez Lora, de 32 años, ingresada en un hospital de Moca. Ahí hay un lío y siempre hay unos mismos problemas con unas bandas en esos sectores como que son reincidentes. Gracias a la gente que está, miren ustedes ahí. Muy buenos días, muy buenos días, Yanelys. Muy buenos días, Francisco Reynoso. Muy buenos días, Rolando. Seguimos, director. Ahí estamos mirando. Bueno, muy interesante. Gracias, Domingo Castillo, que está en Estados Unidos. Hay muchos que están en diferentes lugares de Estados Unidos y que están comunicándose con nosotros a esta hora de la mañana. Se les agradecen. Aquí tengo todas las noticias de Macotibio, son tristes. Y sigo ahí con ustedes. Mira, hay alguien de Macotibio que esté mirando el programa, que esté fuera del país. ¿Cómo le ponen Macotibio a un parrio? Sí, porque es como una condena. Macotibio, dime. O sea, tú le pones Macotibio. Entonces, mira esto, que dice residencial en Macotibio. Ya tú como que tienes, alguien que va a invertir, dice, voy a comprar una casa en Macotibio. Ya tiene problema, ¿entiendes? Y además cuando vas y buscas la historia, te dice de desgracias y de problemas o de agresiones. Ay, no. Eso no puede ser. Ahí hubieron un problema con las tormentas. Parece que se inunda algunos fuegos. Y bueno, y ese sector, y el sector de jarro sucio también. Entonces, ahí en ese sector fue que hubo el problema. Gracias. Miren ustedes la gente. Carlos Manuel Vizcaíno. Muy buenos días. Julio César. Prensa, Matos. Desde Austria. Guau. Desde Austria. Estás ahí. Dime, ¿cómo está eso? Tienes una hora muy distinta, se siente muy diferente. Yo imagino que ya es de noche. Yo, por ejemplo, cuando estaba de vacaciones, uno a esa hora, que uno está tarde, dice, en Santo Domingo, se están levantando. Y tú ves. Y es tan distinto. Y entonces, por eso hay gente que llama de madrugada acá y que no se calcula bien el tiempo. O piensa que estamos al mismo ritmo. Gracias que en Austria estés en sintonía a esta hora de la mañana. Como también en Boston, a toda la gente que está en diferentes lugares. Gracias por estar a esta hora de la mañana con La Cosa Como Es. Quiero aprovechar estos minutos para comentarles que hoy tuvimos la oportunidad en el día. Y yo les invito a que busquen en el canal del Día RD. Así lo ponen, el Día RD. Van a encontrar una entrevista al secretario general de la Federación de Bancas de la República Dominicana. que reúne a 39 asociaciones de bancas. Y ese hombre habló bastante claro. Decía él, básicamente, y como secretario que es de la organización que reúne a todas las bancas, que se conocía de las operaciones que ha develado el caso Calamar. Que se dedicaron por años a cobrarle a los dueños de bancas de apuestas que tenían bancas de modo ilegal, irregular. Él dice, yo, por ejemplo, tengo unas bancas que eran de mi padre, pero como todas están reguladas, no tuve que pagar. El que tenía bancas regulares no tuvo que pagar. Pero todo el que tenía bancas que eran irregulares, que no tenían permisos, esa gente quedó expuesta. Y esa era la mayoría. Dice que era un régimen de verdadero terror. Y que en muchos casos, yo le preguntaba, por ejemplo, porque nos han llegado noticias, de que hubo grupos que se organizaron al margen de la estructura principal. Es decir, el Estado le dio luz verde a dos o tres personas para que formaran una estructura de cobro en las bancas del país y le entregaran una parte del dinero. Era una manera del Estado de recadar dinero en efectivo, que no entraba el fisco. Es decir, ese dinero no favorecía a los contribuyentes, porque era un dinero de la ilegalidad. Eso es como el que cobra un peaje en un punto de drogas. Eran peajes para riferos. Peajes. Y ustedes saben quiénes tuvieron que pagar hasta diputados, porque tenían lugares irregulares, no documentados. Y él dice que todavía en el país hay cientos miles, es más, dijo que se calcula en más de 30 mil las bancas irregulares que están en el país. Considera, este señor que es presidente de la Federación de Bancas de Lotería, que aquí no se va a arreglar fácilmente el tema de las bancas de apuestas, hasta que no cambie el tema de cómo se está trabajando. Que la regulación se pretendió hacer, que se hizo mediante vía electrónica, y que hubo gente que desde su casa decidió tener una banca, y apuntó a una banca, y le puso una geolocalización que da en el mar. Entonces, si el Estado no verifica bien. Yo tengo entendido que el gobierno dominicano, porque también he formulado la pregunta a ver qué están haciendo con el tema de las bancas, está trabajando un proyecto de ley que va a regular las bancas de apuestas en República Dominicana. Y, de hecho, hay una comisión que se ha integrado y que el gobierno va a trabajar ese tema. Sería importante porque lo que está pasando con las bancas de lotería es que usted tiene seis bancas de lotería y un colmado. Y eso está acabando con la economía de la gente, con la gente infeliz. Entonces, por ejemplo, me decía alguien que tiene, qué sé yo, cierto nivel de liderazgo y posibilidad de cambiar cosas. Mira, lo que pasa es que hay que educar a la gente porque la gente juega, pero el Estado es el que regula y el Estado decide en ese territorio cuántas bancas hay, lo dice la ley, que tiene que tener una distancia. Entonces, el Estado no se puede apartar de eso, no puede decirle a la gente, mira, te instalan banca y no juegues. No, eso es lo que le está ofreciendo. Como no le puede decir a los niños, no vaya al colmadón a jugar tragamonedas, los niños van a ir a jugar tragamonedas y no van a ir a la escuela, se van a enviciar con eso y por ahí comienza el camino a la delincuencia, terminan de tragamonedas al billar y del billar al punto de drogas. Ese es el camino. Ese niño, la mamá pierde el control, mami tragamonedas, necesito unos chelitos y a jugar se ha dicho. Entonces, eso le toca definitivamente al Estado. Lo que me dicen es que se han hecho ya algunas reuniones y se está trabajando un proyecto de ley para la regularización de todo ese sector de rifa, pero evidentemente deberían darle una vuelta a la cosa. Porque lo que se sembró aquí fueron, y uno se preguntaba, ¿cómo es posible? Bueno, porque la mayoría eran ilegales y había gente que estaba cobrando. No había ni fiscal que pudiera con eso, no habría nadie que pudiera con eso, porque eso era desde el Ministerio de Hacienda. Y por más que se entrara alguien, usted iba a una fiscalía, ¿qué iba a ser el fiscal? Toparse con un muro, con una pared, porque había un grupo que estaba cobrando perdón y que era irregular, que era al margen de la ley, que eso no tenía ley, que cobraba efectivo. Y eso está en el caso Calamar. Ojalá la experiencia sirva, por lo menos, porque ok, está Calamar, están procesando gente, pero ¿qué se va a hacer con toda esa siembra? La siembra más evidente, que es una siembra de ignorancia, es una siembra que le quita el dinero a la gente, que le roba su dinero, y después esa misma gente, con los chelitos de los más infelices, hacen política. Qué lindo es así. Hacen política y les regalan un paquete de mosquiteros, una cosita, qué bueno es ese fulano, pero es con los cuartos tuyos y de todos tus vecinos, que lo pusiste ahí como si fuera un san, que no lo cobras tú, que lo cobra él. Así no vamos para aparte. Y eso tiene que entenderlo la gente que dirige. Así que yo me alegro de que haya una comisión para eso y vamos a darle seguimiento. Y vean la entrevista completa para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó en este país. Nos vamos por este momento. Mañana es otro día. Aquí estaremos a las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!